Buenos días a todos A muchos les va a llamar la atención Nuevo look de lentes, pero Nos estamos quedando sin vista Va pasando los años y cada vez peor la computadora Un contacto con Artigas Porque en las últimas semanas La intendencia de ese departamento fue noticia Luego de que se conociera que una funcionaria Municipal había cobrado por 209 horas extra en un mismo mes Porque está robando la plata en definitiva Esta maniobra se mantuvo en el tiempo Unos 14 meses Y que se cobraron horas extra por Más de un millón de pesos Lo financió Escobar La funcionaria es además pareja de Rodolfo Karam Que es primo del intendente Y hasta hace unos días era el secretario general de la intendencia Tengo hijos, nietos, compañeros Hermano, cuñada, sobrina Luego de una investigación administrativa El intendente Pablo Karam Denunció ante fiscalía irregularidades Mientras que resolvió que su primo Rodolfo Rodolfo Karam deje de ser secretario general Y pase a desempeñarse como director de desarrollo productivo Yo la verdad que tengo un mareo que no sé ni para dónde agarrar Usted ha ido variando sus declaraciones públicas en relación al tema Esas declaraciones en su momento en el que había dicho que esto estaba documentado ¿Qué fue lo que lo había llevado a decir eso? Y a veces salí de una olla de prisión Fue para sacarle un poco la pata del lazo mientras se día la investigación administrativa Obvio Fue para sacarle un poco la pata del lazo mientras se día la investigación administrativa Obvio Pero bueno, son episodios y la vida sigue Que haya una declaración y después la cambie Y bueno, te puede decir que Peña Naranza es el mejor cuadro del mundo y perdió a 4-1 Y bueno, te puede decir que Peña Naranza es el mejor cuadro del mundo y perdió a 4-1 ¿Y qué tiene que ver eso? Nada que ver, a ver si me explico ¿Qué había dicho Rodolfo Karam cuando hablaron de esto? ¿Le estaba al tanto de esta situación? ¿De que su pareja cobraba estas cantidades de las exas sin trabajarlas? Y una vez no, le pidió perdón Es bueno perdonar ¿Le pidió perdón pero dijo que no sabía? Me pidió perdón y dijo que no sabía Ahí está, lo que uno puede pensar es que si la pareja de uno Más que duplica el sueldo de un mes al otro por horas que ni siquiera está trabajando En la pareja se termina anotando por algún lado, ¿no? Es un tema muy delicado, no sabés con quién dormín ¿Cómo? Que es un tema muy delicado, no sabés con quién dormín Sí, lo que escuchaste y te lo vuelvo a repetir Es un tema muy delicado, no sabés con quién dormín ¿Cómo? Que es un tema muy delicado, no sabés con quién dormín Una cosa loco, me reí toda la tarde ¿Y esa es la sensación que tiene Rodolfo Caram? Que no sabe con quién duerme Bueno, no, eso hasta ahí yo no llego Yo creo que deberíamos empezar a medir a dónde queremos llegar Hay otro tema que se revivió con este caso que tiene que ver con las acusaciones por nepotismo Usted informó que de los 59 parientes que componen su familia Solo los tres trabajan en la administración de Artigas Usted, su primo Rodolfo Caram y la hija de este Pero también trabaja su pareja y su sobrina Valentina Dos Santos Fue directora general en la intendencia en el periodo pasado ¿Qué respuesta tiene para estas acusaciones? A ver, a ver, a ver El único que está en cargo de confianza es Rodolfo Valentina forma parte del equipo Y Carolina es una funcionaria con más de 24 años de carrera Y bueno, como digo siempre, el amor es ciego Y bueno, como digo siempre, el amor es ciego Hace política con la frase de Arjona ¿Y cuando estuvo el presidente en la calle de visita por el departamento Llegaron a hablar de este tema? Él vino para Carnaval Estuvo Álvaro Delgado Estuvo el coordinador de la ministra Botana Estuvo el ministro Villar O sea, el respaldo de la gente, de la educación Tú Álvaro Delgado también O sea, el respaldo de la cristianidad es todo Y saben que actuamos siempre por derecha ¿Y cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo tiene preparado? Le preguntan A, contesta B Le preguntan C, contesta D ¿Tiene el speech y no para? Usted es un fenómeno Solidaridad, amor y condescendencia con todos ¿Lo financió? Juan, 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 Sartori, Sartori Ilegante 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 Pa' que aprenda Pero con él Atenti señora Ah, del 7 Ah, del 7 Eh, eh Y pasa palabra, pasa palabra L Eh, eh N línea O, O, P Q, R, S T, U, P, S T, U, P W, X, Y Z, 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 Z Z sin TV Es una canción muy linda Ilegante 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 Pero con él Y que le agrega intelecto Que le agrega intelecto Puff